No hay otra cosa que sea más importante en este momento, o sea, adorarle, esta es su casa y hemos venido a adorarle, aleluya Súbelo, sube, sube iglesia por adoración, sube tu adoración, un poquito más, sube tu adoración, sube tu adoración, más fuerte, como el estruendo de la pucha salva, las cadenas se rompen, que la gente es libertada, la gente es sacada, a través de la adoración Oh Señor Aleluya, 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 aleluya 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 No hay con qué pagar No hay con qué pagar el amor que sobrepasa todo entendimiento No hay con qué pagarle al Señor cuando nos enseña a perdonar Aleluya Dice la escritura que cuando nosotros cometemos pecados y vamos delante de la presencia del Padre y le decimos Señor hemos pecado y estamos arrepentidos de haberlo hecho ¿Sabe lo que hace papá? ¿Sabe lo que hace tu papá? ¿Sabe lo que hace mi papá? Lo que él hace es que toma nuestros pecados todos, 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 todos y le dice dame acá hija, dame acá hijo y dice que los coloca, los tira al fondo de la mar Pero lo más impresionante de esto es que jamás diga conmigo jamás, 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 jamás se acuerda de ello, jamás se acuerda de ello, jamás se acuerda de ello Hoy en el camino voy caminando y posiblemente vuelva y me caiga, posiblemente vuelva y flache, pero tú sabes una cosa, sigue el Padre al lado tuyo diciéndote, no te preocupes, aquí está mi mano, levántate, 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 levántate Pero Señor, yo he pecado, no importa, yo te he perdonado Aleluya, aleluya, aleluya Porque un corazón humilde, el Señor no desprecia Un corazón humilde, que reconoce quien es su Señor, que reconoce quien es su Padre, que reconoce que no somos nada sin Dios El Señor no desprecia Aleluya Y Él te ha traído en esta noche con una cita divina Aleluya Él te ha traído con una cita divina Aleluya Aleluya En la agenda de Dios, a lo mejor en la tuya no estaba, pero en la agenda de Dios sí estaba Aleluya En la agenda de Dios había un día y una hora establecida Aleluya 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 Aleluya